Hola, quería ante todo agradecer a la gente de Que Pasa San Isidro por darnos la oportunidad de debatir online o por internet, lo cual es sumamente novedoso y creo que crea un canal nuevo de comunicación con la gente. Así que celebro la iniciativa y agradezco la invitación. Para este primer bloque nos piden nuestra opinión, la presentación y nuestra opinión sobre temas de espacio público y medio ambiente. Bueno, a modo de presentación, soy Julián Lecea, tengo 32 años, soy abogado egresado de la Universidad Católica Argentina, trabajo en los equipos técnicos de Francisco Narváez hace ya muchísimo tiempo y queriendo dar un paso más en mi compromiso con la política y el servicio público, decidí involucrarme en el trabajo político del lugar donde vivo, de mi ciudad, que es San Isidro. Así que después de discutir y de hablar mucho con Francisco y con todo el espacio, decidimos, o me honrado, mejor dicho, con el primer lugar de la lista de candidatos a concejales. Hemos generado muchísimos planes a lo largo de todos estos años y ahora me toca hacer trabajo territorial para presentarle a los vecinos todos estos planes. En cuanto al tema de espacio público y medio ambiente, quería empezar con uno que es central y se trata de los espacios verdes que existen en San Isidro. Hoy el pulmón verde más importante de nuestro distrito, de nuestro municipio, es privado. Y eso no tiene nada de malo, no tiene nada de malo en sí, pero el problema es que si ese privado decidiera dejar de explotar ese espacio verde o cambiarlo, cambiar el formato, dejando de ser espacio verde para pasar a ser espacio construido, el municipio nada podría hacer porque, insisto, es un espacio privado. Con lo cual, creo que San Isidro tiene que moverse mucho más activamente en la creación de espacios verdes, de nuevos parques, de nuevas plazas, de pulmones que nos garanticen a los sanisidenses que vamos a tener espacios verdes suficientes más allá de este que, insisto, es privado. La creación de parques, de plazas, de espacios verdes en general, cualquiera sea el formato que tengan, es una prioridad para San Isidro en nuestra opinión. Por otro lado, la costa de San Isidro es otro de los temas que nos preocupa y muchísimo vemos que la costa de San Isidro está absolutamente privatizada. Quienes no somos socios de ningún club de la ribera o club náutico de ninguno de los clubes náuticos que existen en la ribera de San Isidro, tenemos serios problemas para encontrar un lugar donde ir cerca del río a tomar unos mates, especialmente en esta época que empieza ahora. Existen innumerable cantidad de concesiones, de dólares concesionados y en ese sentido creemos que la costa de San Isidro tiene que volver a ser de todos, volver a ser del municipio, con lo cual de todos, y tiene que ser puesta en valor para que los sanisidenses podamos encontrar un lugar donde ir a pasar una tarde, un día, un fin de semana. Teniendo ya poco tiempo para que termine este bloque, queremos simplemente enunciar el problema del tránsito y estacionamiento como un serio problema del espacio público sanisidense. Hoy los parquímetros tienen únicamente una función recaudatoria, pero no ordenan el tránsito que cada vez es más caótico. Estacionamientos subterráneos, desincentivar el uso del auto, construcción de estacionamientos subterráneos en puntos estratégicos son algunos de nuestros proyectos en este sentido. Muchas gracias.